amigas amigos soy jesús taylor gracias por darle play a este vídeo hace un par de semanas le comenté que estaría ausente y el vídeo del día de hoy no puede grabarlo más que con mi voz así que una disculpa nuevamente ya la próxima semana regresaré en pantalla hoy es viernes 20 de mayo de 2022 y toca netflix y le tengo una película que tuve oportunidad de verla y recomendarla hace algunos años y que esperaba en verdad la subieran a las plataformas muchas gracias por sus likes gracias por compartir este vídeo y le invito a suscribirse a este canal de youtube también quiero agradecerle a las personas que nos han apoyado con sus donativos económicos esta semana muchísimas gracias y si usted gusta hacerlo aquí le pongo las formas tanto de la cuenta de paypal como los datos bancarios y de antemano también muchísimas gracias el título de la película adaptado al español es enseñanza de vida título original en inglés an education usted está viendo aquí el cartel le repito el título enseñanza de vida y el título original en inglés an education la película nos presenta una historia en el año de 1961 en inglaterra y de ahí es importante partir para entender el contexto de lo que se daba en aquella década de los sesentas pero la vida muchas cosas se repiten y pueden a veces ser atemporales porque los errores son parte de nuestras vidas usted puede ver esta película desde diferentes perspectivas la perspectiva de lo que yo llamaría un poquito a manera de sorna verdad te lo dije porque no te portas bien y le haces caso a tus papás puede ser un título chistoso o verla desde otra perspectiva la perspectiva de para crecer en la vida hay que cometer errores y aprender de ellos yo me quedo con esta segunda perspectiva para crecer en la vida hay que cometer errores y aprender de ellos cometer errores contrario a lo que se piensa en algunas ocasiones es bueno es parte del aprendizaje parafraseando a thomas alba edison dijo no fracasé solo encontré 999 formas de no hacer una bombilla se trata esta película de jenny es una chica de 16 años deseosa por descubrir el mundo se siente aburrida con su vida una vida monótona dirigida en muchos aspectos por su padre su padre es quien desea que ella que jenny entre a la universidad de oxford es una especie de de proyección que tiene el padre jenny es una chica brillante en la escuela excepción por ahí de una materia que es de latín que se le dificulta muchísimo y bueno dentro de esta situación que jenny está viviendo en esta adolescencia va a encontrar en david un joven que le doble la edad tiene 30 años david la oportunidad va a encontrar jenny en él la oportunidad de salir digamos de ese letargo que ella ve en la sociedad y en su familia que le ofrecen ese aburrimiento que la aniquila aniquila sus sueños de viajar de conocer el mundo de conocer parís de escuchar la música que le gusta de ser entre otras cosas lo que ella se imagina una mujer de mundo de vivir este mundo pero a veces como mencionan ahí en la película los atajos no son la mejor opción pero no hay de otra no hay otra manera de aprender dicen por ahí que nadie escarmienta en cabeza ajena an education enseñanza de vida es una película dirigida por la danesa lonie shafik basada en una novela del exitoso escritor niet hornby una película creo yo sin grandes altibajos película de cine independiente y película también creo que hay muchas cosas que analizarle grandes actuaciones de carrie mulligan y también a mi parecer una gran actuación de alfred molina la película es del año 2009 y fue muy bien en premios y nominaciones se presentó entre otros festivales en el festival de sondas and education enseñanza de vida es la recomendación para hoy viernes 20 de mayo para ver en la plataforma en netflix soy jesús taylor aquí le dejo mis redes sociales gracias por escribirme en ellas ya sabe lo que le deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto